lo pasando mi gente en el vídeo de hoy vamos a estar viendo los top 150 regresos de la w w y obviamente en la historia completa va a ser un vídeo 52 minutos va a ser un vídeo super largo y tú sabes que siempre me gusta comentar en las partes así que va a ser un vídeo bien largo así que vayan y busquen su comida si no han almorzado cuando sea que vean este vídeo cálmense y vamos a ver lucha libre vamos a ver los mejores regresos de todos los tiempos de tu luis esto va a ser un estupendo vídeo estoy bien emocionado para ver esto y nada vamos a estar aquí una hora hablando sobre lucha libre así que nada como siempre suscríbanse y den like al vídeo vamos para encima emocionado pero nunca fui muy fan de golos pero pero cuando peleó contra koody eso estuvo chévere se fue el real humber 2011 koody increíble se para los pelos honestamente carlitos obviamente yo estaba ahí como ya todo el hilo y tú lo veías como algo imposible y cuando eso pasó fue tan impactante de la fe increíble honestamente carlitos obviamente yo estaba ahí como ya todos ustedes saben increíble gente los gritos eran tan duro que tú ni escuchaba tú ni escuchaba la música de carlitos tú no escuchaba la música carlitos en los gritos eran tan duro la emoción la atmósfera era algo tan increíble tan épico que de verdad que eso vive vive mi sueño vive mi sueño de eso es increíble en ese momento estuvo brutal y ver a carlitos ver a por primera vez increíble en este momento este es tonco es que esto está obligado que le gana la ayuda a ganar el título verdad Yo te lo juro que esto pasaba todas las semanas en la actitud era Aquí fue Drew McIntyre Tuvo decente La reacción tuvo increíble Tiene que haber ganado el título, mano Uh, el de Bobby Lashley La reacción estuvo increíble Esa reacción fue para pelo, honestamente Tío, sabio ¿Qué pasó? Sabio En el segmento que él está hablando con Bad Bunny en backstage La gente seguía gritando tan duro cuando él salió Que tú ni escuchabas lo que estaban diciendo Yo no tenía ni idea de lo que dijeron en el segmento De lo tan duro que estaban gritando Y obviamente cuando salió Es más, yo ni pude ver porque estaba en Rinsight Yo no podía ver lo que estaba pasando Pero escuché que Sabio estaba ahí Y cuando salió Yo me volví loco Absolutamente loco Porque pensé que iba a salir un segmento No pensé que iba a salir la Rinsight y todo eso Esta noche fue increíble Yo siempre lo hablo Yo lo puedo hablar todos los días Honestamente de esta noche Para pelo, para pelo Oh, los Harley Boys Increíble Lamentablemente eso fue lo único bueno de Warzone Media 33 En mi opinión Increíble Yo me volví loco cuando eso pasó De O.C. Supongo que tuvo chévere Sting Ese estuvo bueno Que llegaba afuera ¿Cuánto? Como ocho años Que no sabía Algo así Creo que era ocho años Siempre la reacción A Stone con Lelo Bueno, siempre No encoráguenlo Te pareces genial Son mejores tonos que el de Hueso Media 38 Eso sí Que regreso aquí EO ¿Quién es? Ah, Lita ¿Verdad que todo pasó este año? ¿Verdad? ¿Todo pasó este año? No, EO Toma 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 Ese tipo esta como una roca Enfaque Jindel Ah Jindel Nunca habia escucha tanta reaccion pa Jindel Jindel esta a caminar a Memphis Michael Porque Undertaker A mi da risa viendo esa rivalidad de Undertaker pasó años Porque literalmente otros luchadores tenían una rivalidad normal con otra persona Y tu bien el que tiene una rivalidad con Undertaker literalmente se sentia como si tu tuvieras Tienes una rivalidad con el diablo o con el demonio o algo asi Viendolo de vuelta da tanta risa porque el personaje era tan asi de de miedo Que en verdad que lo hizo tan icónico Una leyenda Una leyenda Una leyenda Una leyenda Jindel O'Brien Daniel O'Brien Daniel O'Brien ¿Quién? Keith Lee Keith Lee era un duro Apolo otra vez Mi nombre es Sami Zayn JBL ganó el campeonato de SmackDown Y tengo algunas cosas malas para ti Pero no el campeonato de SmackDown ¿Qué? ¿Qué diablos? ¿Qué diablos está pasando aquí? Oh Dios mío, me creí ¡Claro! ¡Socante! ¡Socante! ¿Qué te lo haces, Undertaker? ¿Quién te gusta o no? ¿Qué? ¿Qué? ¡Yo! 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 ¡Voy! Ah, sí, K6 Ya, los 6'9 Ah, cuando Johnny volvió a la canción vieja Eso fue reciente Es más, no, eso no es la vieja Te lo mereces, hermano Uh, sí Yo me volví loco Ese pequeño fan de en mí De verdad que disfrutó este momento Lo que me molesta es que brindaron a Cena Para este segmento de Dr. Togonomics Y no hicieron más nada con eso Me hubiera gustado tener como que He sido un par de meses de él como Dr. Togonomics Hubiera sido bastante chévere, honestamente Y se hubiera podido ganar un título Pero pues, obviamente, hace tiempo estaba en Hollywood Se me imagino que por eso no pasó Pero me hubiera gustado ver más de Dr. Togonomics Y posiblemente Cena como villano Algo así hubiera sido increíble, honestamente Pero pues, esto fue lo único que tuvimos de eso Esto fue este año también Hace cuando Triple H volvió de la lesión Y yo he visto que en una entrevista dijo Que cuando él iba a volver Él no esperaba recibir esa reacción Porque él era uno de los villanos más grandes de la compañía Y cuando él volvió Y recibió esa reacción No se lo esperaba para nada Increíble Extraño Triple H Tremenda la sesión su regreso Lamentablemente Un Fakir Eh... Natch, ¿verdad? Pago Father Salió, hizo sus entradas Y lo sacaron En cuanto En dos segundos Pero se ganó el billete Eso es lo importante Este fue el de Finn Para pelo también Él tiene el de Finn ¡Holy shit! Increíble Edge Increíble también A mí se me salió una lágrima Cuando ahí salió Es más, una no Vale Edge con una espada La belleza de la relación de él Se le notaba en el rostro Que él estaba emocionado Por ahí por poco llora en la entrada Y cuando yo vi eso Porque él llevaba obviamente Casi una década afuera ¿Verdad? Por su lesión Fue algo tan... Fue hermoso ¿Verdad que fue hermoso? ¡Mamá! 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 Lamentablemente Esto fue para la lucha De Pram Judo Que eso fue horrible ¡Oh my God! ¡Es The Undertaker! Lamentablemente El segmento si estuvo bueno ¡Endertaker! ¡Endertaker! Ladies and gentlemen At this time Would you please Direct your attention To the Titantron Battle of the Billionaires ¡Ja ja ja! ¡Ja ja 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 ja! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hola chicos! Double J aquí ¿Quieres escuchar a Duet para lanzar el Rumble? Double R E, oh! La ronda para el WrestleMania Ahora mismo ¿Qué es el Rumble? ¡No sabía nada sobre esto! El Torchera también ¡Macafe es aquí! ¿Cómo the hell es Macafee aquí? ¡Oh, my goodness! ¡Move over! ¡I'm going home! ¡Lacuja es aquí! ¡The WWE legend! ¡Cain! 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 ¡It is a big deal here tonight! ¡Corporate Cain! ¡Mayor Cain! ¡Move over! ¿Cuándo pasó esto? ¡No me acuerdo de esto! ¡Oh, wait a minute! ¡J.R! ¡The new hero! ¡Oh, my little shit! ¡Hey! ¡Hello! ¡Hey! ¡Degree! ¡And retains the Intercontinental title! ¡Here's your winner! ¡For Rob Van Dam! ¡Who won the Intercontinental! ¡What the hell! ¡What is he doing in the ring? ¡Oh! ¡Eddie Guerrero blew it up top! ¡With his version of the Frog Splash! ¡On the Intercontinental Champion! ¡The hard ball victory over Booker Tee! ¡That's that I didn't come back to Raw alone! ¡Oh! 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 Oh! ¡Oh! Here We are gonna win it for all! ¡ ollut the highest! ¡Ah! Todas las semanas Jim Ross volviéndose loco Es un desastre siempre Ese sí que fue para la invasión Están los DCW WCW Está brillante! ¡Tió! Never vol! ¡Vamos con Bryant! ¡Ayudosa! ¡Eric Bischoff will vol! ¡Ee-yá! ¡Ee-yá! ¿Degendario? Que mucho extraño a ver Wyatt Abage ¡Oh, Dios mío! ¿Divíí? y fue ¿y fue que regresó aquí? Ah Matt Hardy ¡Linda! Madison Square Garden Are you asking me for half of my money? WCW vs WWF How raw was Jericho Oh boy Slammy award winning superstar of the year Here comes Roman Reigns Maldongo just became a man of few words The day the dancing died It's happening baby You died Hey give it up I'm replacing you but the man I've appointed that is more deserving than you quite frankly Kevin Owens What is going on here? Kevin Owens is back that's what's going on I don't agree with you Byron but the fact is the chairman makes the decision The story was good There he is There he is Oh There he is Oh The first ever to win the goal Oh 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 Austin must be thinking What do I have to do It's like Austin And there's a damn thing And Austin can't deal about it We are out of nowhere See ya A Champa At the top of the tournament Those are good days of NXT I am one of the top superstars on Raw Yo no recuerdo esto Era una lucha y todo Yo no recuerdo esto Que Endario ¿Niky Cross aquí? Ah ¿Veis con Niky Cross? Ok Nunca fui fan de Rayback con esta gente Samoa, ¿verdad? Samoa Joe A ver, tia Yo, yo, yo Uno de los mejores micrófonos De 7 o'hazard, recuerden que tienen algunos problemas ¿No? ¿No? El tipo de insignia en el show es 7 o'hazard ¿No? ¿O Snackdown o Snackdown? ¿No? 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 ¡No! 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 ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡No! IPTV, ¿acTON! Oye, no, a mío Este anterior Adelante ¡Peg French is back! ¡Dirty Deeds! ¡He's in a limbo! ¡I don't know who's in a limbo! ¡Oh, she doesn't come out here! ¡Oh, Glenda by herself! ¡Es that felon Steve Austin went to jail where he belonged! ¡Uh oh! ¡Come on! ¡I am telling you! ¡Oh, Glenda McMahon! ¡It's Mr. McMahon! ¡Helsey put his hands on Glenda McMahon! ¡But this is not business! ¡This is personal! ¡Escuchad, you son of a bitch! ¡Wow! Enzo. Tan bueno que era el micrófono. ¡Ah, es el Vicas! ¡Ahí está Enzo! ¡He's here! El tipo, el tipo... Era increíble el micrófono. Lamentablemente, la actitud, la mala actitud que tenía en backstage arruinó su carrera por completo. Pero el tipo era uno de los mejores en micrófono, en mi opinión. No sé si van a poner aquí también... Es que eso no fue un regreso, pero cuando ellos debutaron en Raw, el día después de Warzone Mania, no me acuerdo de qué Warzone Mania fue, que ellos salieron en Raw. Es que ese segmento estuvo increíble. No sé si lo van a poner, ese creo que fue mi favorito. ¡No! ¡Oh, Rogan! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Oh, no! Diríamos sonriendo cuando él le puso la serpiente encima. ¡All right! ¡Thank God! ¡Replacement! ¡Come on down! ¡Thank God! Y Ross contento que luego despidieron. ¡A leyenda! ¡Hollywood Hulk Hogan has arrived! ¡People are already on their feet! ¡He's not even out here yet! ¡Hollywood Hulk Hogan! ¡Hollywood Hulk Hogan! ¡Hollywood Hulk Hogan! ¡It's the immortal Hulk Hogan! If it's all the same to you, Invincible, I will think about it. But I also think I'll hang around. Touch me, hit me, do something. Do it! ¡Here it comes! ¡Here comes the money! ¡Here comes the money! ¡Here comes the money! ¡And it is! ¡Shane McFann! What is he doing here? ¡Oh, my goodness! ¡Shane! He's restraining. ¡Oh, my God! ¡Shane McFann! We can't finish his business with Triple H. ¡Oh, wait a minute! What the hell was that? ¡In the name of Rick Ferris! ¡Oh, wait a minute! ¡Hey, wait a minute! Who is the guy? I've got the slightest idea. ¡Oh, my God! ¡Dannis Randyor! That's the picture of Robert Malito. It's straight right now. ¡Nash runs the NWO! What was this? He's a fighter. He's going to be here alive. With a home town returning. Who says he can never go home again? A lot of people have been waiting for a long time to see him work. He's a fighter, but like they know, they're not the best person. These fans are still on their feet. Feels good to be back. ¡Oh, wait a minute! ¡No, wait a minute! ¡No, wait a minute! ¡No, wait a minute! This was the Real Rumble... ...2009? Yes, it was 2009. ¡No, wait a minute! ¡No, wait a minute! ¡No, wait a minute! The Purple H! The Purple H! By Rob Van Dam. That was an amazing... For Kurt Angle to be the first draftee into the new ECW. ¡Oh, wait, wait, wait! ¿Qué es el de la Oro? ¿Qué es el de la Oro? ¿Por qué exactamente? ¿Por qué me haces 60 días para volver a volver? Y finalmente me ha ganado mi pagación. ¿Qué? 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 ¿En el ring? ¡Eso suficiente de esa música, J.R.! ¡Alecí, J.R.! ¡Alecí, J.R.!! ¡Alecí, J.R.!! ¡Alecí, J.R.!! ¡Alecí, J.R.!! Con Cena, esto fue increíble. Yo creo que eso ha sido mi favorito de regreso. Con la reacción, la razón fue increíble. Aquí tú no te lo esperabas. Ok. Ah, es batita. Este segmento tuvo tremendo. No, 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 no. Y'en toqué y'en. Si, no, 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 no. Topo está nosotado. Este llegó, este es mi敏ro. ¡Gracias por ver! Tengo que ver esa lucha, no la he visto todavía El de Becky Lynch, pensé que era el de Damage Control, ya me iba a poner feliz El de Becky Lynch a me estuvo increíble ¡Espera un minuto! No, 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 no puede ser ¡Oh, Dios mío! ¡Es que es eso! ¡Es lo que perdó! que le ganó y cuántos segundos fueron 16 segundos fue algo así no fue la última vez que salió en televisión Jericho tuvo que haber ganado ese rollo de Rumble lo tuvo que haber ganado nunca me voy a hacer de decirlo increíble, legendario también yo creo que está entre ese y el de 2021 como mi favorito regreso a esta vez siempre que el rock vuelve es increíble Alberto de Río, ¿verdad? yo estaba bien molesto viendo esto en vivo viene Alberto de Río, regresa y le quita el título estaba bien molesto Alberto de Río Rey Mysterio increíble también 6-1-9 after not winning the world championship earlier I'd hate to be in that hotel room with him holy sh... you gotta be kidding me from Detroit, Michigan soy Joder, Daniel the round won, tito 7 men o mes en robo está tan decemuş Stoge esto es increíble doper attack Stoge tah 0-6 sin s fue Wired, ¿verdad? o ¡Oh, Dios mío! ¡Es Wyatt! ¡Es Frey Wyatt! Nadie quería que Roman ganara en Malatín. Nadie. Y Brey Wyatt nos salvó. Eli siempre cogiendo partida. Siempre. Ya vio nada más con lo de que vimos un golpe contra Batista. Ya vio nada más con lo de eso. ¡Fina no lo creen! ¡Oh, Dios mío! ¡Fue NWO! Ese Wes O'Manus fue tan bueno. Y después volvió DX. Ah, ya estaba DX ahí. Esteen tuvo acá el ganador de Sargucha, mano. La tuvo acá el ganador. Kane por la milésima vez. ¿Es el de Sami Zayn? ¿Es el de Sami Zayn? No, Cesaro. Ah, ya me acuerdo de Sargucha. Sargucha fue increíble. Ah, Christian. Ahí viene su primer compañero. Nuevo. La metadalmente fue sin público. Eso fue hermoso. Gracias, todos, aquí. ¡Ahora! 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 No habrá un partido para los 999 episodios de Raw. Bueno, esto no es bueno. Jinder Mahal y Kain y Drew McEnerney. ¿Qué? No puede ser. No sé, ¿es este tipo de floy en el parte de Kain o qué? Escucha a este juego. ¿Este fue este 2016? ¿14? No me acuerdo. ¡Este fue increíble! Yo me hubi loco con este. ¡Parao, pelo! Este fue de Roman. ¿Quién es? ¿Quién es Roman Reigns? ¡El gran higón está aquí! ¡No eres un monstruo! ¡No estoy aquí! ¡No! 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 Lestan, otro bueno, yo como fanático de Cena estaba molesto, que Cena pierde contra The Rock en WrestleMania y después la noche siguiente viene Lennan, le falta la madre a Cena. Lennan, otro bueno, yo como fanático de Cena. Lennan, otro bueno, yo como fanático de Cena. El equipo de Cena fue el manager de Raw. Edge, obvio Esta fue la lucha de que Braun Strowman cayó en maletín, ¿verdad? Esta a mí me fue. Goldberg nunca ha sido mi favorito, pero la entrada de él me encanta. La gente diciendo, Goldberg, me encanta la entrada de él. ¡Hodice! 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 ¿Y ese es el último? Sé que sí, ya terminamos este video súper largo. Déjame saber en los comentarios cuál fue tu favorito de regreso. Yo creo que el mío, es que hay tantos buenos. Pero ahora mismo el que me llega a la mente es el de John Cena del 2021 con Roman Reigns. Ese yo creo que fue mi favorito. Porque ese fue el segmento que me volvió, como que me dio ganas de ver Blue Blue otra vez. Así que nada, déjame saber en los comentarios cuál es tu favorito. Y nos vemos para la próxima. Me espero que les haya gustado el video.